Tu campeón, Rocky Azúcar Romero, regresó a la casa. Máscara dorada, eres un niño, eres un bebé, ¿dónde está tu pamper? ¿Quieres putazos? ¿Quieres putazos con Rocky Azúcar Romero? ¿Sí? Mira, próxima semana, y si quieres, ¿quieres una oportunidad por mi campeonato histórico Puesto Werther? ¿Ok? Está bien, está bien. Mira, tú fue un malo, malo niño este año, pero Santa Claus, Azúcar, te dan un reglo buenísimo, próxima viernes. Porque tú tienes la oportunidad, al frente de la cara, del Consejo Mundial de Lucha Libre. El campeón MLW Middleweight. Y, por supuesto, el campeón histórico Peso Werther. Porque queda claro que te pongo en gente de experiencia, en este caso, gente joven, estás para cualquier generación. Sí. Mira, hay mucha diferencia de yo y dorada. En la edad, él tal vez es más rápido, tal vez más fuerte, no sé. Pero yo tengo muchísimo experiencia, la experiencia que él no tiene, porque él es un niño. Y sí, tú tienes tu ciento, te dijo, antes. Ahí está tu ciento, con las estrellas, con las estrellas, pero yo soy un diferente cosa. Azúcar es un diferente cosa. ¿Hasta dónde podría llegar esta rivalidad que está creciendo con máscara dorada? ¿Qué te interesa hacer con máscara dorada? ¿La máscara? ¿O quizás simplemente darle una lección? Para mí, no es por la máscara. Porque ahora no me interesa. Me interesa en este campeonato. Porque es todo que lo tengo. Y yo quiero ser el mejor campeón en esta empresa. En AEW, en New Japan Pro Wrestling, en WWE, en todo el mundo. Yo quiero deponer esta empresa, este campeonato en todos lados de este mundo. Esta es que me importa. Esta. Rocky, ¿qué sorpresas vienen de tu parte? Porque hoy la empresa anuncia que llegandrá de la próxima semana. ¿Qué sorpresas tiene Rocky? Porque desde el aniversario nos decías, va a pasar algo porque no me dieron mi lugar. Exactamente. ¿Quién abrió la puerta prohibida? Rocky Azúcar. En un año, yo cambio todo, todo en la lucha libre mexicana. ¿Por qué? Porque yo soy la cara de esa empresa. Y mucha gente risa, siempre. Oh, Rocky. Oh, Rocky. Él es muy tonto. Él no sabe nada. Él es la cara, ah, tengo místico, tengo esta persona. Pero ¿quién abrió la puerta en todo el mundo? Por New Japan a AEW, CMLL a AEW, Impact Wrestling, MLW. Rocky Azúcar Romero. Yo cambio este mundo. Yo cambio el mundo de lucha libre. Y esta viernes es otro día para mí. Otro día por trabajo, para abrir la puerta por Consejo Mundial de Lucha Libre al mundo. Será un enfrentamiento más en contra de Máscara Dorada. Te ganó por el torneo de la Lienda de Plata. Ayer lo derrotaste en una lucha por los dos campeonatos. ¿Cómo has visto esta serie de enfrentamientos en contra de Máscara Dorada? Mira, yo... Máscara Dorada es un muy buen luchador. ¿Sí? ¿Pero dónde está su corazón? Hoy, hoy todos. Puedo ver su corazón dorada. ¿Por qué? ¿Estás enojado conmigo? Ah, está bien. Quiero ver esta. ¿Dónde está tu corazón? Lucha libre. Es emocionado. No es puro vuelos, lances, llaves. No, es emoción. Es corazón. Y esto, quiero ver esta viernes. ¿Listos? Gracias.